imprimir a lo cartonero, voy a empezar a sacar ediciones ultra baratas, ediciones en estado de crisis para qué tenemos la cabeza si no para aplicar ideas pero todos los días voy a hacer algo, no me voy a quedar pensando, las ideas ya las tengo, ya tengo mil cosas voy a hacer, hago todos los días algo, no me voy a quedar deambulando, porque si no me comen los piojos y mis amigas, las cucarachas, que suelen echar a bellas mujeres de mi departamento, son envidiosas entonces me, viste, cuando ven una mina y se dan cuenta que con una mina me llevo bien las chabones, enseguida las cucarachas hacen un piquete, viste tienen una lógica un poco siniestra, me parece que son celosas puede venir por ahí el tema, no? me parece que si, me parece que esa es la onda que tienen, no? me parece que pisan fuerte después si, si porque tuvimos discusiones bastante curiosas y no se van a ver jajaja 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 Gracias.